Nuevamente, Paz de Cristo hermanos, los coros Phoenix y Mesa venimos juntamente a darle la gloria y honra a nuestro Señor y para la honra y gloria de Dios vamos a entonar una alabanza. Amén. 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 Gloria a Dios hermanos. Dice una parte de la escritura hermanos para hacer más grande la alabanza. Y viendo a las gentes subió al monte y sentose y se llegaron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo bienaventurados los de pobre en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran Porque ellos recibirán consolación Bienaventurados los mansos Porque ellos recibirán la tierra por heredad Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Porque ellos serán hartados Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios hermanos Yo creo hermanos Que el Señor está en este lugar hermanos Yo no sé hermanos si usted tiene una necesidad Yo no sé hermanos Si usted ha venido luchando otra vez hermanos Pues su mente hermanos pues no tiene necesidades Pero yo he experimentado hermanos Yo no sé con qué ánimo vienen a este lugar hermanos Yo no sé si tienen ánimo de alabar a Dios hermanos Yo he mirado hermanos que el desánimo Nos roba la bendición de parte de Dios Cuando aquellos espías hermanos Fueron a examinar la tierra que Dios Les había prometido hermanos Una tierra que era promesa de Dios Cuando aquellos fueron a examinar hermanos Y miraron aquellos gigantes Se desanimaron Se desanimaron hermanos Y ellos en su mente dijeron No vamos a poder Porque hay gigantes en esa ciudad Pero había dos hombres Que estaban confiando en Dios Yo no sé hermanos en qué está su confianza El día de hoy hermanos Pero debemos de confiar en Dios hermanos Podemos decir gloria a Dios hermanos Decía nuestro hermano hermanos Que no dejemos de apagar ese fuego Del Espíritu Santo hermanos Yo los invito hermanos Cuando empezamos este culto hermanos Pues se ha sentido algo precioso hermanos No vamos a dejar hermanos Que se apague ese fuego Si no vamos a ponerle leña hermanos Para que arda hermanos Y entremos en la presencia de Dios hermanos Oren por nosotros hermanos Por la juventud Por el coro mensajero de un gran rey hermanos Para que sea el Señor Que nos bendiga y nos guarde hermanos Vamos a tomar otra alabanza Y así le damos la honra y la gloria A nuestro Señor Por fe voy caminando Hasta llegar al cielo Esta es mi vida hermanos Es mi mayor anhelo Las profecías del cumple Porque se irán cumpliendo Hasta que llegue el día Que yo con vos lo espero Espero verle Contemplar tu rostro No salve tu presencia Por una eternidad Por una eternidad Vivir contento Sin tiempo ni tristeza Será un hermoso día Que yo con gozo espero Pronto se llegue el día Que muchos esperamos Cuando Cristo aparezca Y así de transformados Que la final confesa Oiremos el llamado En un ángel En un ángel de ojos Queremos levantado Espero verle Espero verle Contemplar tu rostro Por un ángel de ojos Por un ángel de ojos Por un ángel de ojos Por una eternidad